Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo más cartitas de Fantasy Riders. ¡Fantasy Riders! Espero que os guste. Voy a abrir tres sobrecitos. Tengo que ir a comprar más. He visto que hay una caja de lata que trae creo que 11 sobres o algo así y voy a ir a por ellos. Mientras tanto voy a abrir estos tres que eran los que me faltaban del vídeo anterior del pack de lanzamiento. Así que vamos allá. Ya sabéis que no sé ni abrir un sobre de una manera normal. Vamos a ver. Este es el reverso de la carta. Me ha tocado un mecamastín. Qué chulo. Mecamastín. Los mecamastines son una especie de perros mecánicos creados a partir de varias piezas a los que los artificieros insuflan vida y personalidad con su magia. Las versiones más simples son muy juguetones, lo que a veces causa desperfectos en los talleres enanos. Pertenece a enanos chatarreros. Enanos chatarreros. Pertenece a enanos chatarreros. Pertenece a enanos chatarreros. Pertenece a enanos chatarreros. Pertenece a enanos chatarreros. Veis, aquí. Los gigantes de piedra también han intensificado sus ataques contra los pueblos de la superficie por motivos desconocidos. En ocasiones, una enorme piedra lanzada por estas criaturas es todo lo que hace falta para acabar con una caravana entera de viajeros. Pertenece a Errantes. 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 Es el número dos, no, trescientos cincuenta y seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el medio. Aquí, como ya os he dicho, no me puedo equivocar como en el álbum de Dragon Ball Super porque aquí viene un número al pie de cada página. Pone que aquí es del trescientos cincuenta y dos al trescientos sesenta. Por eso digo dos, tres, cuatro, cinco, seis. El reverso. Es de Errantes también. Y es un Oni. Los más supersticiosos confunden a los Onis con demonios por su piel y su gran ferocidad. Aunque estas criaturas son capaces de las peores atrocidades, no hay nada que indique que los Onis son algo más que gigantes de piel roja llegados de tierras lejanas. Oni. Onis es el Onis. Y es el trescientos ochenta. Trescientos ochenta. Otra y nueve, ochenta. Este es de enanos chatarreros y es otra vez un mechamastín. Repetida, la tenemos repetida. Pero de todas las que abrimos, de momento solo tengo una repetida. Vale, esta es diferente que es de Neobarbaros. Mirad el regreso, que chulo, 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 chulo. Neobarbaros y es un Berserker Rider. Berserker Mega más Elefante Mega. En combate los elefantes son usados como tropas de choque que causan estragos en las filas enemigas. Al cargar se llevan por delante adversarios, murallas o cualquier otra cosa que haya en su camino. Que chulo como brilla. Y es la 207. Vamos allá. Vale, la última de esta. Y la última del sobre es esta, que es de Tecnomagos. Tecnomagos y es un Maguerrero Rider. Siempre que voy a decir guerrero me sale decir Guerreiro en gallego. Como los Super Saiyans que son para mi super guerreros. Pues Maguerreiro Medius más Dinobot Medius. Los Dinobots son monturas incansables. Además, los Tecnomagos implantan un chip en su cerebro para que no reaccionen de forma brusca ante la magia. Así pueden usar sus hechizos sin aterrorizar a su montura. Y es el 188. Vale, vamos a abrir el segundo sobrecito. Un saludo. Yo lo siento por vosotros, por el perro, porque yo no puedo hacer nada con el perro, así que... Mirad este reverso, me recuerda a las tartarugas, iba a decir en gallego también, tortugas, a las tortugas, niña, ¡tortugas! Voy a empezar por eso, que pertenece a Elfos del Crepúsculo. Elfos del Crepúsculo. Es un cóndor. El cóndor es un pájaro de vibrantes colores y carácter depredador. Suele robar los huevos de otros nidos cuando las madres no están, para luego comérselos. Aunque su colorido plumaje los hace visibles desde lejos, son rápidos y huyen con su botín antes de que nadie los vea. Es el 247. 4, 5, 6, 7. Vale. 4, 5, 6, 7. Vale. Vaya portazoso. Seguimos. ¿Estos son oplitas? Oplitas, no sé ni pronunciarlo. es un arco de la cazadora es un objeto mira que chulo me encantan los colores el arco de la cazadora es un arma muy especial se dice que es la propia arma la que elige a su portadora pues solo una artemisa capaz de tensar su cuerda será capaz de empuñarlo y es el 66 66 64, 5 y 6 vale esto es de errantes es una tarasca tarasca en su máxima plenitud las tarascas alcanzan un tamaño enorme y desarrollan la capacidad de escupir fuego lo que hace que muchos las confundan con dragones necesitan gran cantidad de comida para subsistir lo que las lleva a atacar centros de población de gran tamaño y es el número 390 390 y la última página porque hay 396 de esta colección vale estas son de místicos místicos es un efrit rider efrit micro más ercinia micro los efrit y las ercinias tienen una afinidad innata ante una ercinia un efrit ve calmado su carácter fogoso y las ercinias jóvenes permiten que estos espíritus de fuego se desacerquen sin salir volando es el número 232 233 333 32 234 234 32 234 Vale, estos son místicos y es un xionte, creo que ya la tenemos. A ver, 217. Ah, pues no, teníamos otro xionte, pero no es el mismo, mirad. Así que vamos a ponerla porque no es la misma, es diferente. Algunas niñas de la tribu de los místicos desarrollan extraños poderes mentales desde muy jóvenes. Expuestas a más habilidades que ni conocen ni controlan, algunas de estas futuras xiontes pasan un mal trago antes de aprender a dominarlos. Mira qué cara. 217. Y la última de este sobre, que es de Trasgos de las montañas, me encantan los trasgos, 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 trasgos. Es una ratera. Cuando han acumulado suficiente botín para varias vidas, las rateras se retiran y dejan de rogar. Para entonces son celebridades para los trasgos, visitadas por muchas aprendices de su noble oficio. Y es de 282. 282. 181. Aquí están, 282. Y ahora vamos a por el tercer y último, que pensaba que este vídeo me iba a quedar más pequeñito, pero tres dan para bastante, que tienen bastante cartas dentro, no he contado cuántas tres, voy a contarlo ahora. 3, 2, 3, 6, está en 6, o sea, hemos abierto con estas 30 cartas y de momento solo una ha repetido, de momento. Vale, este es de místicos y es un gatolince, gatolince. El gatolince crece hasta alcanzar el tamaño de un tigre pequeño, con una velocidad, agilidad y fuerza proporcionales. También hereda del tigre sus afiladas garras y colmillos, que utiliza para cazar todo tipo de presas usando sus instintos de depredador. Y es el 221. 221. 17, 18, 19, 20, 21. O sea, en el medio. Vamos al siguiente y es un elefante. Pertenece a Neobarbaros. Y es un elefante. Qué chulo. Los elefantes que usan los neobarbaros como monturas son criaturas golosas, sobre todo de jóvenes. Les vuelve locos el sabor de la fruta y en ocasiones algunos neobarbaros se encuentran algún intruso con trompa husmeando entre la comida de su campeón. De su campamento. He dicho campeonato. Es el 202. Es el 202. Vamos a ver. Estos son trasgos de las montañas. Y este en concreto es un zapador. Zapador, 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 zapador. Los trasgos han descubierto recientemente las propiedades explosivas de la pólvora y algunos de sus miembros más inconscientes se empeñan en descubrirlas a escalas cada vez mayores. Eso causa todo tipo de accidentes en las crotas montañosas donde vive la tribu. Mira el que mira está corriendo por ahí después de un accidente. Y es el 271. 2, 2, 2, 7, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hasta la hora se ha sumado otro perro, porque si no llegaba con un perrito ladrador, se le ha sumado otro perrito ladrador. ¿Qué le hago? No puedo hacer nada. Bueno, voy a terminar el vídeo y lo siento, intentaré grabar más de noche. Normalmente a estas horas no tenía ningún problema. Es la hora de la siesta. Y como yo no hago siesta, vale, pues esto es de... es el reverso. Es una antívida. Lobo negro. Los lobos negros son una variante de su especie que suele vivir en pantanos, páramos y otros lugares poco frecuentados. Su hueso, pelaje negro y sus brillantes ojos hacen de ellos animales inquietantes, incluso cuando son apenas unos cachorros jóvenes. 337. 4, 35, 36, 37. Uy, qué miedo. Mirad este. Trasgos de las montañas. Comadreja gigante. Comadreja gigante. Comadreja gigante. Los trasgos usan las comadrejas más grandes para guardar sus poblados y lugares más valiosos. Aunque es pequeña, una comadreja es muy feroz, lo que compensa sus limitaciones. Ay, de quien se enfrente a ella, esperando un rival débil. 285. Y por último, nos ha tocado, de orcos del abismo, un saqueador Raider. Saqueador Raider. Y por último, nos ha tocado, de orcos del abismo, un saqueador Raider. 296. Saqueador Micro más Hiena Micro. Los saqueadores deben mostrar una voluntad de hierro para domar a las hienas que usarán como monturas. Jinete y Montura comparten un carácter salvaje y están condenados a entenderse. Y es el número 151. 252. 305. 305. Y ya está. Por hoy ya está. Tengo que pedir perdón por los perritos que se oyen pero no puedo hacer nada. Aparte que yo soy amante de los animales, ¿qué hago? Una de las partes creo que la voy a cortar pero un trocito que se puso ahí a ladrar como loco y luego me dio la tos. Pero nada, sabéis que soy anticortes en los vídeos así que el otro lo dejo de fondo un poco porque era imposible. Espero que no os haya molestado demasiado y voy a intentar cambiar un poco la hora de grabar y hacerlo más de noche. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un beso a todos y gracias por aguantarme. Besitos de abuela. Adiós.